Vamos, voy Hace dos años que te entregué todo mi cariño En esa noche igualita está llena de estrellas Hace dos años que te entregué todo mi cariño En una noche igualita está llena de estrellas Hay la hermosa luna que nos miraba y se bendijo Pa' que mi vida junto a tu vida siempre estuviera Y te dejé de mi vida siempre en la misma manera Pa' que sea toda la noche como fue la noche aquella Pa' que sea toda la noche como fue la noche aquella Aquella noche que no se olvida Ahí, Junior, ahí Y desde entonces llevo en mi mente ese cielo lindo Igualifico al que desde niño que en el Cesar Y desde entonces llevo en mi mente ese cielo lindo Igualito al que desde niño que en el Cesar Hay la misma luna con sus luceros y yo contigo Con unas ganas de repetirlo en mi cantar Y te dejé de mi vida siempre en la misma manera Pa' que sea toda la noche como fue la noche aquella Pa' que sea toda la noche como fue la noche aquella Chao Chao